Hola, enhorabuena para el cine, enhorabuena por el Goya. ¿Qué tal? ¿Qué has sentido? ¿Cuándo han dicho tu nombre? Una locura, la verdad es que es un reconocimiento muy importante y tienes oportunidad de dar las gracias a tanta gente que te ha ayudado durante tantos años para llegar aquí a dedicarte a esta conversión tan bonita y tan gratificante, pero a la vez tan dura. Es un ajuste para poder devolver ese cariño que llevas recibiendo durante tantos años. ¿Cómo fue tu trabajo con la película? ¿Cómo te dejaste involucrarte? ¿Cómo te llevó todo? Bueno, yo llevo trabajando con Alberto, ya está en la tercera película. ¿Suliste también en Grupo 7 entonces? Sí, en Grupo 7 y After. Bueno, desde el principio teníamos la referencia de las fotos de Atinaya, que es un fotógrafo que durante los 80 estuvo retratando y reflejando cómo era la vida en las marismas del Guadalquivir. Un trabajo increíble. Es verdad que nos lo comentó Alberto. Sí, y bueno, a raíz de ahí empezamos a buscar dos referencias estéticas y todo para construir lo que ha sido ahora la Isla Mínima. ¿Cuál ha sido tu principal problema, tu principal reto de esta película? Quizá uno de los retos más importantes que tiene la Isla Mínima es el entorno, ¿no? Las marismas es un entorno tan bello como duro. Y es un entorno tan bello. ¡Qué fuerte! ¡Aaah! ¡Qué niño! ¡Qué orgulloso! Se me ha olvidado Juanito. ¡Se me ha olvidado Juanito! Se me ha olvidado todo. No te preocupes, se queda el programa. Y ya no sé por dónde voy a ir. No, no, pero ha sido realmente la emoción. Los retos principales, comentabas las marismas, porque sabíamos que las marismas para el rodaje había sido complicado por los autores, pero también... Sí, es un espacio complicado. Es complicado los deportes, es complicado la logística, es complicado todo. La meteorología da un poco ayuda, pero bueno, también era muy gratificante levantarte todos los días y ver esos amaneceres y esas puestas de sol, ¿no? A pesar de los mosquitos, son de una belleza impresionante. Son inspiradores y sugerentes en todo. Y una vez que viste la película, ¿cuál fue tu primera sensación? Porque la verías antes que la veía de parte de nosotros, ¿no? La primera sensación es que hemos hecho una buena premia, la verdad. Es la primera sensación que... Qué buena sensación esa, ¿no? Sí, creo que lo hemos conseguido. Bueno, nos queda mucho por aprender y por crecer, pero creo que hemos dado un pasito importante. Muy bien. Y ya para terminar, de cara al futuro, ¿ya hay más trabajos previstos? ¿Seguirás colaborando con Alberto? Sí, bueno, ahora estoy en pleno rodaje de la película Toro, de Quique Maillo. Y, bueno, luego cuando acabe, pues ya empiezo la próxima, parece, con Alberto, a ver cómo se desarrolla todo. Estupendo, pues, enhorabuena. Y que siga esa estupenda programación. Muchas gracias.